El presupuesto general de la Nación aprobado por la Asamblea mantiene descontentos a los trabajadores del Ministerio de Gobernación, quienes sumaron su quinto día de paro. Según los trabajadores de gobernación, la decisión de la Asamblea de presupuestar 1.2 de los 2 millones de dólares que pretendían para el contrato colectivo es el motivo por el que el paro continúa. La Torre, lo que sería la Dirección General de Correos, a la vez la Dirección General de Bomberos, Imprenta Nacional, Protección Civil, las gobernaciones están en suspensión todavía de labores hasta esperar que nos diga la coordinadora sindical en qué acuerdos llegaron. Además de la Torre de Gobernación, dependencias como la Imprenta Nacional permanecen en huelga desde la semana anterior. La exigencia que nosotros estamos pidiendo como trabajadores es el contrato colectivo. El contrato colectivo es como se llama la estabilidad laboral para los 2.500 empleados del Ministerio de Gobernación. Según se informó, el paro fue levantado de forma temporal ante el compromiso de Ernesto Zelaya Andía de reorientar los 800 mil dólares para el contrato colectivo. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Uquilla.